Oh, my sweet summer child Disparando palabreos como Roy Wood Una tía salvaje pero luego super cute Peleando contra malos corazones como tú Para ver tus intenciones no me hace falta luz Tengo armamiento Tengo todas las cosas que hacen falta Te puedo parar el viento A mí me ruegas pero por ti no miento Estoy ardiendo, me enciendes como un verano En el infierno pero no miento Por ti nunca me pondrían a un juego Bebé no miento Cuando te pasas de la regla pierdo el tiempo Tu desalineas que te jala estás contento Pero en verdad que tú a tu mente vas Cada vez que lo piensas a un aliento Yo ya he perdido el sentimiento Ni en tu ojo cuando me mire En tu boca no hay saliva, estoy seco Y mis heridas mueren el tiempo Papi, no me hago perder tiempo De que no vimos pasado ya lo siento Sabía que no era mentira cuando me fui no volvía Ya no quieres verme, baby, ya no Baby, ya no Baby, ya no siento 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 He perdido el sentimiento, baby Yo estaba aparte pero no estoy para mí Si tú quedas yo no quedo aquí Esquivante siempre a poner a surtir He perdido tus sentimientos, baby Yo estaba aparte pero no estoy para mí Si tú quedas yo no quedo aquí Esquivante siempre a poner a surtir Yo ya he perdido el sentimiento Ni en tu ojo cuando me mire En tu boca no hay saliva, estoy seco Y mis heridas mueren el tiempo Papi, no me hago perder tiempo De que no vimos pasado ya lo siento Disparando palabras como Roy Wood Una tía salvaje pero luego super cute Peleando contra malos corazones como tú Para ver tus intenciones no me hace falta luz Tengo armamiento Tengo todas las cosas que hacen falta Te puedo parar el viento A mí me ruebas pero por ti no miento Estoy ardiendo Me enciendes como un verano en el infierno Pero no miento Por ti nunca me pondría nada en juego Oh, my sweet super child